Quizás tú no me conozcas a mí, pero yo sí te conozco a ti. Conozco tus problemas, conozco tus frustraciones, conozco tus dudas, conozco tu cuenta bancaria, conozco el número de dirección de tu casa, conozco dónde vas a llevar al veterinario a tu perro, conozco la clave de tu cuenta de Netflix, conozco dónde estudiaste, conozco dónde enterraste a tu abuela, conozco dónde enterraste a tu perro, conozco tu historial de X videos, conozco tus búsquedas de Tumblr, conozco tus follows en Instagram y Twitter, conozco muchas cosas de ti, pero tú, casi nada de mí. ¡Gracias!